CaixaBank con la Copa del Rey Gran Canaria 2018 Sigue del 15 al 18 de febrero todos los partidos del mayor evento de baloncesto del año CaixaBank, patrocinador principal de la Copa del Rey Sigue del 15 al 18 de febrero todos los partidos de la Copa del Rey Sigue del 15 al 18 de febrero Son piruetas que no tienen ninguna base legal ni jurídica Y creo que además perturban la credibilidad de las instituciones catalanas Muy buenas noches y bienvenidos a las noticias de Intereconomía Es viernes 9 de febrero y finalmente los dos partidos independentistas acaban de romper sus acuerdos Junts per Cataluña, el partido de Puigdemont, ha presentado una propuesta en solitario Que permita investir a distancia al expresión fugado Alba Vila, buenas noches Muy buenas noches Javier, así es, la propuesta pasa por modificar la ley de presidencia de la Generalitat Se trata de un mecanismo de máxima urgencia que la Cámara contempla para aprobar una norma Y así, sin previo aviso, deciden no contar con el apoyo de Esquerra Algo que desde el bando republicano miran con mucho recelo Efectivamente, Junts per Cataluña vuelve a meterse en un callejón sin salida Ya que esta investidura podría ser inmediatamente impugnada por el Tribunal Constitucional Un enfrentamiento más con el Estado y una brecha cada vez más pronunciada en el independentismo El separatismo se rompe, el resto de actualidad se la mostramos en titulares Los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán No serán juzgados por asociación ilícita Por lo que el expresidente del PSOE y otros seis procesados No afrontarán penas de cárcel por el caso de los seres falsos El político y diplomático Carlos Robles Piquera Ha fallecido este viernes en Madrid a los 92 años de edad Destacado por su amplia trayectoria en la política española Robles Piquera, doctor en Derecho y licenciado en Filosofías y Letras Y en Ciencias Políticas y Económicas Desempeñó en numerosos cargos durante su carrera Unidos Podemos no atraviesa por su mejor momento La coalición comunista formada por Podemos e Izquierda Unida Podría tener los días contados La marca de Pablo Iglesias y Alberto Garzón Cambiaría de nombre las próximas elecciones autonómicas Municipales y europeas de 2019 Continúa la alerta por frío en casi toda España Aunque por la mañana, aunque mañana sábado El frío remitirá en algunas zonas del país El domingo por la tarde llegará un nuevo frente Que hará bajar los termómetros Y nos dejará imágenes nevadas en gran parte de la península El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana un real decreto Que permitirá a cualquier ahorrador con un plan de pensiones Acceder a su dinero pasados 10 años desde que lo aportó Sin que se encuentre en una situación excepcional Ya sea paro de larga duración o enfermedad grave Como se exige actualmente La rebaja de las comisiones beneficiará a los 8 millones de jubilados Que hay en la actualidad y que la liquidez beneficiará a aquellos pensionistas Que reúnan los requisitos de antigüedad según confirma el gobierno Dar mayor liquidez a los fondos de pensiones Y bajar las comisiones de gestión de estos productos Estos son los dos objetivos que persigue la norma Que las comisiones de gestión eran demasiado elevadas Pues bien, este real decreto lo que hace es bajarlas Estos fondos de pensiones son compatibles con las pensiones públicas Derecho irrenunciable de los españoles Que impulsamos desde el gobierno con políticas que favorecen el crecimiento y la creación de empleo Que las pensiones en España, las pensiones públicas son un derecho Y que este gobierno desde el primer momento se empeñó en garantizar esas pensiones Son muy importantes para mucha gente Y las políticas que estamos llevando a cabo cuando hablamos de crecimiento económico Y de creación de empleo están orientadas también A que el Estado siga cumpliendo con ese derecho y pagando las pensiones Declaraciones de Méndez de Vigo en rueda de prensa Que garantiza que el sistema público de pensiones seguirá en pie No ha sentado también la petición del presidente del gobierno Mariano Rajoy ha pedido a los españoles que ahorren para su pensión y la educación de sus hijos Pero estas buenas noticias no deben esquinar una enseñanza de los malos años pasados La crisis no solo dejó sin empleo a mucha gente Sino que frustró sus expectativas y su confianza en el futuro Ahora que las cosas empiezan a ir bien Es el momento de volver a ser previsores Desde los poderes públicos debemos incentivar que el ahorro piense en el largo plazo Unas palabras que han creado mucho malestar en la oposición Los socialistas critican que el gobierno quiera privatizar los derechos fomentando el ahorro Y por su parte Ciudadanos apoya la iniciativa Aunque dice que hay que debatir este tema sin parches ni rodeos Por su parte Comisiones Obreras considera incoherente esta reforma del plan de pensiones Y critica que con el nivel de salarios españoles Rajoy sea capaz de llamar al ahorro Requiere mejorar la estructura de ingresos y requiere reformar la reforma a su vez que hizo el gobierno en el año 2013 E insisto, es muy difícil pensar en cualquier sistema de ahorro O incluso en cualquier sistema complementario de pensiones Con el nivel de los salarios de entrada que hay ahora mismo en este país Si una persona joven que está ganando 900 euros Oye hablar de este tipo de cosas, le da la risa Las pensiones son una de las mayores preocupaciones para los españoles Y no solo para los jubilados, sino especialmente para los que aún están en edad laboral Hablamos de ello con el periodista económico Arturo Criado Señor Criado, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches En 2017 el Estado se gastó 139.000 millones de euros en pensiones Un 3,1% más que en 2016 Teniendo en cuenta que la mayor parte del gasto público se dedica a pagar las pensiones ¿De qué manera puede ser viable este sistema actual? Pues la única manera del sistema público de pensiones actual sea sostenible en el largo plazo Es asumiendo que vamos a tener menos pensiones a medida que vayan pasando los años Es decir, tenemos que empezar a explicarle a la población que la actual tasa de sustitución del 80% que tenemos No es sostenible y que nos vamos a tender a acercarnos más a la tasa del 50% que tienen el resto de los países de la OCDE Por tanto, lo que conviene que tengan en cuenta todos los espectadores Y lo que conviene que tengamos en cuenta todos aquellos que estamos ahora mismo en edad laboral Es si realmente vamos a poder vivir y mantener nuestro nivel de vida con el 50% de los ingresos que tenemos actualmente O si por el contrario vamos a tener que empezar a plantearnos el hacer una huchita Para tener un complemento extraordinario a la pensión pública que nos quede en el futuro El Estado sigue sin atender la necesidad del crecimiento demográfico Con lo que las partidas dedicadas a pensiones no podrán disminuir en el futuro ¿Cuántos nacimientos serían necesarios para que haya más trabajadores por pensionista? Teniendo en cuenta que ahora solo hay uno por cada dos Un jubilado por cada dos trabajadores cuando en la década de los 70 era de 4 a 1 esa proporción El número de nacimientos, pues hombre, es complicado hacer los cálculos así a vuela pluma Pero lo que sí que parece claro es que hay que aplicar una política de natalidad Que nos permita mitigar los efectos de la demografía que tenemos en estos momentos Y que como todos los estudios nos dicen nos encamina a ser uno de los países más envejecidos del mundo Tan solo por detrás de Japón Por tanto, ya no es solamente una cuestión de demografía y de cuestión de natalidad También es una cuestión de empezar a traer inmigración Que nos permita incrementar también la base de cotizantes que tenemos en nuestro país Pero eso sí, una inmigración que sea una inmigración cualificada Que nos permita tener cotizaciones elevadas y que ayude por tanto a la sostenibilidad del sistema de pensiones Y de mantenerse la dinámica actual ¿Va a poder subsistir la clase media sin las ayudas del Estado después de una vida trabajando? Hombre, esperemos que sí De lo que se trata al final es de que el gobierno sea capaz de reformar el sistema de pensiones De una manera que nos permita tener por lo menos un mínimo de pensión garantizada en el futuro ¿Cuánto va a ser ese mínimo garantizado? Eso es lo complicado A partir de ahí tendremos que empezar a estudiar cuáles son las fórmulas reales Para que se garanticen las pensiones públicas en el futuro Ese mínimo garantizado y por qué no Pues analizar un sistema en el cual tengamos un sistema mixto En el cual haya un mínimo que ponga el Estado Y luego pues aportaciones que se hagan por parte de empresa y también pues por parte del trabajador Pues en este caso puede ser de manera voluntaria o no Y que eso ayude a complementar el sistema público de pensiones Pero desde luego de lo que no cabe duda es de lo que hay que hacer es trabajar Para que tengamos pensiones públicas en el futuro ¿Qué país tiene en su opinión el mejor sistema de pensiones? Bueno, uno de los que más me gusta a mí es Suiza Que es precisamente una mezcla o una continuación de lo que estaba yo diciendo anteriormente Es un sistema en el cual tú tienes una parte de pensión pública garantizada Y después se desarrollan aportaciones por parte de la empresa Y además aportaciones extraordinarias por parte del trabajador durante toda la vida laboral De esta manera el propio trabajador con la ayuda de la empresa Va haciéndose su propia hucha de pensiones de cara a futuro Teniendo la tranquilidad de que siempre va a tener una pensión pública garantizada en el futuro Muchas gracias señor criado Hasta luego, buenas noches La salida de la crisis económica pone de manifiesto la desigualdad entre las clases sociales en España Cada vez es más difícil que los jóvenes se independicen, lleguen a final de mes o tengan un trabajo estable Lo vemos en la siguiente crónica Pese a la robusta reactivación de la actividad económica España abatió en 2016 su marca histórica en cuanto a población en riesgo de pobreza Con más de 10 millones de personas por debajo de esa línea Una pobreza que mucho tiene que ver con el crecimiento de nuestra economía En 2005 el 2% de los hogares de la Unión Europea vio caer sus ingresos Frente a la subida de hasta el 25% en el año 2015 Y esto explica el auge del populismo y el malestar con nuestro sistema económico Este incremento de la desigualdad tiene su origen fundamentalmente en el hundimiento del mercado de trabajo O lo que es lo mismo, el crecimiento del paro Es decir, que el abanico salarial se ha ampliado castigando todavía más A aquellos que ya tenían una mala situación antes de la crisis Lo que se puede considerar clase media ha reducido su presencia al 52% Los niveles más bajos han aumentado hasta el 39% La clase media constituye el pilar básico de la sociedad y la economía Y un país exitoso depende de la existencia y crecimiento de una poderosa clase media El problema crónico de España son los impuestos altos Que se llevan la mitad de los sueldos O los programas que subsidian el desempleo en vez de la reincorporación laboral A medio y largo plazo la clase media debe lidiar con dos retos que van a más El cambio tecnológico como la incorporación de los robots en los puestos de trabajo Y la globalización Es un renovarse o morir Pero también es cierto que España está recuperando tono y optimismo El miedo de la crisis, la pérdida del empleo, la caída de los niveles de calidad de vida Están cediendo gracias al crecimiento económico y a la creación de empleo Pero en el camino corremos el riesgo de consolidar una sociedad más desigual Dejando atrás a aquellos que peor pasaron la crisis Y que todavía están esperando los frutos de la recuperación Y nos vamos a la crónica catalana porque tenemos una noticia de última hora Junts per Catalunya ha llevado este viernes al registro del Parlamento Una propuesta para modificar la ley de presidencia de la Generalitat Y así poder investir a distancia a su candidato a presidir el gobierno Carlos Puigdemont Veamos qué dice exactamente esta propuesta Pues pretenden que en caso de ausencia, enfermedad o impedimento del candidato O candidata en el momento de presentar su programa de gobierno Y solicitar la confianza del Pleno de la Cámara Este puede autorizar por mayoría absoluta La celebración de un debate de investidura Si la presencia del candidato o si la intervención del propio candidato Los letrados del Parlamento consideran que el reloj no ha echado a correr Así se plasma en el informe que hemos conocido esta misma mañana Había dos dudas existenciales Si la cuenta atrás de dos meses para elecciones había empezado El día que Turrent pospuso la sesión de investidura o no Y si Puigdemont podría ser investido telemáticamente Pues en las conclusiones de este documento de 16 páginas Se asegura que el aplazamiento de la convocatoria de la sesión plenaria De investidura por presidente del Parlamento No se produce como consecuencia de una voluntad deliberada Sino de una decisión de un órgano externo al Parlamento Pero eso sí, no se despejan las dudas en torno a la posible investidura De Carles Puigdemont Pero si se prolonga la situación de interinidad o bloqueo institucional Con posterioridad a la decisión del Tribunal Constitucional Entonces se podría considerar que el presidente del Parlamento Se encuentra facultado para activar el inicio del plazo Para la convocatoria automática de elecciones Y así iniciar otra ronda de contactos Carles Puigdemont que sigue con su plan de presidencia simbólica Ha avisado a través de su perfil de Twitter Que el futuro republicano más inmediato Es largo, duro y complicado Ha acompañado el mensaje con una imagen de dos caminos Uno en el que se puede leer simple pero erróneo Y otro en el que pone complicado pero correcto Desde el gobierno el ministro portavoz Méndez de Vigo Ha tachado esta mañana en rueda de prensa de pirueta Pretender una presidencia simbólica de Puigdemont desde Bruselas El señor Puigdemont no está en el exilio Está huido de la justicia Voluntariamente huido de la justicia Y por lo tanto, mire, cualquier cosa de estas que leemos Son piruetas 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 que no tienen Ninguna base legal Ni jurídica Y creo que además Perturban la credibilidad a las instituciones catalanas Todavía no sabemos Si el Sartadi podría sustituir al presidente fugado Todo apunta a ello Si Carles Puigdemont no consigue finalmente Ser investido telemáticamente presidente de la Generalitat Además, fuentes internas del gobierno de Rajoy La señalan como una buena candidata Ya que no está inmersa en ningún proceso judicial Pero presten muchísima atención Porque podría estarlo Su nombre aparece en los correos interceptados Por la Guardia Civil Como una de las organizadoras Del referéndum ilegal del 1 de octubre Tras una semana llena de rumores Artadín ni confirma ni desmiente Ni su posible candidatura Ni el acuerdo entre Esquerra y Junts per Cataluña Durante toda esta semana El diario La Vanguardia ha sacado a la luz Audios de las declaraciones Ante el juez de Joaquín Ford y Jordi Sánchez Hoy hemos conocido los de Jordi Cuisar Y María Matos, buenas noches ¿Cuál es el contenido exacto de esos audios de Cuisar? Buenas noches Pues por lo que hemos estado viendo toda esta semana Todos esos encarcelados hacen referencia a una palabra que repiten mucho Y Jordi Cuisar no es la excepción La palabra es simbólica En este caso Cuisar asegura que el referéndum fue simbólico Que no tuvo validez Y revela también que pretendían así Forzar al gobierno español para que convocase uno Siempre he creído que la celebración del referéndum O de lo que fue el 1 de octubre Era un acto simbólico Y no quiero menospreciar a nadie Pero para forzar a un referéndum Que lo convocara el gobierno de España O pactado con el gobierno de la Generalitat Y como sus otros compañeros ante el juez También reniega del referéndum Diciendo que ya sabían con anterioridad Que no les iba a llevar a ningún lado Y fíjense como se tilda a sí mismo De iluso, de ingenio y de cometer errores Creo que a día de hoy Muy poca gente ya cree Que con la celebración del 1 de octubre El resultado que saliera Ya automáticamente llevaba a Cataluña la independencia Yo estoy convencido Que reconociendo los errores La ingenuidad Lo ilusorio que fuimos todos De que íbamos a conseguir un referéndum Pactado con el Estado Y también curiosamente ante el juez Dice que ya tienen clarísimo Que un referéndum solo lo puede convocar El gobierno central Que es la única manera Lo que ha quedado demostrado a día de hoy Es que un referéndum en Cataluña Solo lo va a convocar el gobierno de España Y esto lo tenemos que tener todos claro Y no es un acto de construcción Sino es un acto de reconocimiento No hay otra manera Así que nosotros volvemos a repetir Antes de calificarla Creo que no la leí Si algún apartado hubiera propuesto Legalizar la esclavitud La hubiera tramitado Entonces, ¿por qué no la leyó? No, señoría Yo creo que esto se hubiera sabido Entonces no sabía que esta resolución Descartaba a finicio Los cauces constitucionales No, creo que no Y también con Forcadell Volvemos a escuchar esa palabra La palabra simbólica Para desmarcarse De la realidad legal Dice que no se inició ningún trámite parlamentario Y que no se registró Esa declaración de independencia Entonces, si no le importa Explicar Qué es lo que se hizo con ese texto Pues fue una declaración política, señoría Una declaración política De los diputados y diputadas Como representantes de los ciudadanos Es una declaración política Como tantas otras muchas Han habido en el Parlamento Pero no se inició ningún trámite parlamentario No se registró Ni se votó Su tercer argumento Que insistió ante el juez Para convencerle De que no le enviase a prisión incondicional Es que ella es totalmente contraria A cualquier acto violento Hizo esa misma afirmación De manera reiterada E incluso llegó a decir Que renunciaría a su proyecto político Si para ello se tuviera que utilizar la violencia Radicalmente contraria A cualquier tipo de violencia Y soy dispuesta a renunciar A mis convicciones políticas Si conllevan un ápice de violencia ¿Cree usted que es posible Una materialización De la independencia Y de la segregación De una parte del territorio Sin recurso a la violencia? Por supuesto señoría Por supuesto ¿Conoce algún caso histórico? Señoría Es que es la única La única manera No existe otra Para mí Bueno esto es lo que ella dice Pero Forcadera Al igual que el resto De los miembros De la mesa del Parlamento Y del Gobierno Están imputados Por un delito de rebelión Por haber llegado a hacer Una declaración de independencia Fuera de las vías legales Y para ello También haber utilizado La violencia Muchas gracias María ¿Dónde está Ana Gabriel? Esta es la pregunta Que se formula hoy Gran parte de la clase Política catalana Nadie sabe a ciencia cierta El paradero De la exdiputada De la CUP Aunque algunos La sitúan en Venezuela Apoyando a Nicolás Maduro En la campaña electoral De las próximas elecciones presidenciales Que se celebrarán El 22 de abril Según el diario ABC Ana Gabriel Se está planteando Quedarse exiliada En Caracas Ante la posibilidad De entrar en prisión La inestabilidad Y el bloqueo político Vuelven a azotar A la región catalana Madrid Reina la creación De empresas Muchas más Que en 2017 Que Cataluña Exactamente 20.434 Sociedades Frente a las 18.000 Catalanas Así se manifiesta En un estudio Del Instituto Nacional De Estadística Comparaciones Aparte La creación De sociedades Se redujo Al 6,6% En nuestro país El año pasado El desafío Separatista No solo afecta A la economía También Al Partido Popular Ciudadanos Se dispara Y se afianza Como la fuerza política Más votada En toda España Así se desprende De la última encuesta De Metroscopia Para el país Publicada hoy mismo La formación De Albert Rivera Se sitúa A más de 6 puntos De distancia Del Partido Popular Los populares Se quedan Con una segunda posición Con el 21,9% De los votos Mientras que Los socialistas Bajan Hasta el tercer puesto Con un 20% En intención de voto Y Podemos Mantiene la cuarta plaza Con menos De un 17% Como vemos La sangría De votos Del bando popular Que perdería Respecto a las elecciones De junio De 2016 Llegaría Hasta más De 11 puntos Según Ciudadanos Estos datos De las últimas encuestas Están haciendo Que los populares Pierdan los nervios José Manuel Villegas El portavoz Del partido De Ciudadanos En el Congreso Les ha pedido Que dejen De mirar Los sondeos No le damos Mayor importancia Lo echacamos A los nervios Propios De alguien Que se está Descalabrando En las encuestas Pero no creo Que por esa vía Vayan a recuperar El terreno Y que no miren Tanto las encuestas Al fin y al cabo Son solo encuestas Quizás en vez De mirar tanto A Ciudadanos Tendrían que ver Que hacen O que no hacen ellos Para perder El apoyo De los españoles Y presten Muchísima atención A estas imágenes Que están viendo En sus pantallas Corresponden A una grabación Del portavoz Del partido Popular En Madrid Ocho de la mañana Centro de Madrid El caos Es evidente Colapso Largas colas Atascos Así circula El Madrid De Manuela Carmena Y agárrense Porque va a ser Todavía peor El Ayuntamiento De Madrid Quiere limitar La circulación De vehículos A 30 km por hora En las calles De un solo carril Esta mañana Paco López Carmona El director general De circulación Ha explicado Los ejes De la nueva ordenanza De movilidad Se establecería Un límite De 30 km por hora En todas las calles De un carril Por sentido Como máximo O de carril único De circulación Y de 20 km por hora En las calles O en las zonas De plataforma única Es decir Donde no hay Discontinuidad Entre la calzada Y la acera Sino que todo Es un mismo espacio Al mismo nivel De momento Es solo un borrador Pero veamos Cuáles son las propuestas Y a qué zonas Va a afectar Fátima García Manzano Buenas noches Buenas noches Javier Pues sí Manuela Carmena Ha vuelto a hacer De las suyas Y ahora Madrid Ha presentado El borrador Del nuevo plan De movilidad Y algunas de las propuestas Han dejado A más de uno estupefacto Aún así Tenemos que recordar Que todas estas medidas Forman parte De un borrador Y que por tanto No se aplicarán Hasta que el pleno municipal No apruebe El documento final Pero vamos a ver Cuáles son El nuevo plan vial De Carmena Pasa por reducir La velocidad A 30 km por hora En todas las calles De un único carril Y a solo 20 km por hora En los barrios De plataforma única Como Lavapiés O Chueca La segunda propuesta La alcaldesa Quiere que los peatones Puedan cruzar Por cualquier punto De estas vías Sin que lo tengan Que hacer necesariamente Por un paso de peatones Y atención Porque los ciclistas Según este plan Podrían girar A la derecha Con el semáforo En rojo Y eso Que el objetivo De este nuevo plan De movilidad Es supuestamente Reducir la siniestralidad Y pacificar el tráfico Otras medidas Este borrador También regula Por primera vez El uso De los monopatines Y de los patines Eléctricos Que estarían restringidos Para mayores De 16 años Quienes no podrán Usar tampoco Perdón Auriculares Mientras tanto Pero entre las medidas Más destacadas También se encuentra La siguiente Límites de aparcamiento Para las motos Solo podrán estacionar Si dejan más de 3 metros libres Para el tránsito peatonal Y siempre que no haya Una banda de estacionamiento En la calzada Además Se prohibirá Aparcar a las motos En aquellas zonas Que estén señalizadas Como prioridad peatonal Muchas gracias Fátima De qué manera Va a afectar La última ocurrencia Vial de Emanuela Carmena en Madrid Se lo preguntamos Al portavoz De Ciudadanos En el Ayuntamiento De Madrid Sergio Brabezo Y también al concejal De movilidad Del Partido Socialista Chema Dávila Señor Brabezo Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué les parece Estos ejes De la ordenanza De movilidad Que propone Carmena? Pues la primera víctima Va a ser el peatón Porque tenemos Dentro de la ordenanza Que nos ha presentado Manuela Carmena Pues destaca Varios puntos Pero uno Me quedo con uno de ellos Que es que las bicicletas Pueden saltarse Los semáforos en rojo Y eso es una de las cosas Que sinceramente Me parece que pone En total peligro A los viandantes Y obviamente No es una ordenanza Que cuide Lo más importante Que es el peatón Porque en todo momento En algún momento Todos somos peatones Gracias Y nos vamos ahora Con el concejal De movilidad Del Partido Socialista Chema Dávila Señor Dávila Buenas noches Hola Buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo van a afectar Estas medidas de Carmena A Madrid? Bueno Nosotros primero Plantear Que es una nueva Ordenanza de movilidad Creemos que es una ordenanza Que es necesaria Que es importante Y es importante Por varios motivos Uno de los cuales Es que tenemos que Adaptar la ciudad A una nueva movilidad Sostenible Que nos permita cumplir Nuestros objetivos ¿Y qué objetivos tenemos? Pues tenemos unos objetivos Que es Por un lado Dar prioridad A las diferentes Movilidades Que hay en la ciudad De Madrid Sobre todo A la movilidad Pateronal Y a la movilidad En bicicleta En otro tipo De transporte Menos contaminante Y por otro lado Tenemos que hacer Un objetivo fundamental Y general Que es luchar Contra la contaminación Hermosférica Además Queremos que sea Una ordenanza Que sea coherente Con las nuevas normativas Que estamos aprobando En el Ayuntamiento Por ejemplo Nosotros aprobamos En su momento En el Ayuntamiento de Madrid Con el apoyo De ARA Madrid Y el Partido Socialista El Pacto por la Movilidad Sostenible Del Observatorio de la Movilidad Sostenible De la Ciudad de Madrid Entonces entendemos Que todo el paquete De medidas Que tiene que incluir La nueva ordenanza De movilidad Tiene que ir en coherencia Sobre estas cosas Dar prioridad Al peatón Dar prioridad A otras formas De movilidad Y hacer la ciudad Más habitable Para todos y todas Que es el gran objetivo Que en el fondo Tenemos con esta nueva ordenanza ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué es lo que se va a hacer? Pues lo que se va a hacer Es un debate muy amplio Un debate con todos los sectores sociales Hasta que se apruebe un borrador Y una vez aprobado el borrador Por la Junta de Gobierno El siguiente paso Que se tiene que dar Es un periodo De información pública De un mes Y en ese periodo De información pública Podremos hacer Tanto partidos Como colectivos sociales Como ciudadanos Todo tipo de alegaciones Y a continuación El Gobierno Considerará las alegaciones Que considere oportunas Y ya con eso Se llevará al pleno Del Ayuntamiento de Madrid Y ya podremos Aprobar la nueva ordenanza De movilidad Señor Dávila Gracias por atender Al informativo De esta cadena Y buenas noches Buenas noches Francia ha entregado A España Más de medio millón Más de medio millón De armas Pertenecientes A la organización Terrorista ETA Además El país vecino Ha entregado A las autoridades españolas Varias toneladas De documentos policiales Relacionados Con sus actuaciones Contra los terroristas vascos El objetivo De la entrega No es otro Que el tratar De esclarecer Los más de 400 asesinatos Sin resolver Cometidos por ETA Agustín Benito Periodista de la Gaceta ¿En qué ha consistido Esta colaboración? Agustín Buenas noches Buenas noches Efectivamente Francia ha entregado A España Miles de documentos De la banda terrorista ETA Entre los que se encuentran Datos de potenciales objetivos Y decisiones estratégicas De la organización El Ministerio del Interior Ha comunicado Que el traspaso Se produjo Entre los días 5 y 6 de febrero Y que servirá Para investigar Los más de 300 crímenes Que aún hoy Siguen sin ser resueltos Cabe señalar Que además De 40.000 folios Hay armas Y material digital El Ministro del Interior Juan Ignacio Zoido Ha felicitado Al gobierno francés Y le ha agradecido Su colaboración En esta materia Gracias Agustín Y buenas noches Y el presidente Del gobierno Mariano Rajoy Ha defendido La aprobación De un proyecto De ley Que los delitos Pueden llevar Prisión Permanente Revisable Y ha justificado Esta decisión Por la necesidad De responder A la demanda De la mayoría De la sociedad Y para proteger A las víctimas Rajoy Ha asegurado Que lo que es permanente Es el dolor De una madre O de un padre De un menor asesinado Y que eso Nunca Nunca Es revisable En términos Muy parecidos Se ha pronunciado El ministro de justicia Rafael Catalá Que ha argumentado Que la decisión Llega porque existe Una demanda social De al menos Un 80% De la población Que le da apoyo Y que niega Que se legisle en caliente Y el proyecto De ley Que hoy el gobierno Ha aprobado Incorpora En números Agregados Como cuatro líneas De nuevos delitos Cuya incorporación A la prisión Permanente Revisable Consideramos Que es razonable En primer lugar El asesinato Con obstrucción De la recuperación Del cadáver A los familiares En segundo lugar También El asesinato Después De un secuestro Luego también Hay otros tipos Delictivos Muy graves Contra La indemnidad Sexual Lo que podríamos Llamar Un violador En serie Una persona Que hubiese sido Condenado Con anterioridad Por dos delitos De violación Las agresiones Sexuales Contra menores Menores Que hubiesen estado Privados De libertad Durante Un periodo Largo de tiempo O que hubiesen estado Sometidos A sufrimientos A sufrimientos físicos Sufrimientos mentales O cualquier Otro atentado Contra su integridad Moral Y por último Aquellos Que cometan Asesinatos Utilizando La liberación De elementos Radiactivos O de energía Nuclear Incendios O estragos Sobre Las infraestructuras Críticas Y la secretaria De Igualdad Del Partido Socialista Carmen Calvo Ha calificado De inaceptable El uso político Que se está haciendo De la prisión Permanente Revisable En su opinión Con esta fórmula Jurídica Ni se mejora Ni se resuelve Ni se ataja Un caso Como el de Diana Kerr Pero creemos Que así Ni se mejora Ni se resuelve Ni se ataja Una circunstancia Como esta Entre otras cosas Porque los países Que tienen incluso Pena de muerte No tienen índices De seguridad Como los nuestros O sea que por ahí No Pero veamos ya En qué consiste La prisión Permanente Revisable Y en qué caso Se aplica Fátima tiene Todos los detalles Buenas noches Javier Otra vez Pues en pocas palabras La prisión Permanente Revisable Es lo más parecido Que tenemos en Europa A la cadena Perpetua Desde que en 2015 Se incluyeran Nuestro código penal Antes de esta fecha El tiempo máximo Que un condenado Podía estar en la cárcel Era de 40 años Pero ahora Con esta condena Su situación Se revisa A los 25 O a los 35 años De su entrada En prisión Para saber Si el preso Puede reinsertarse En la sociedad Y cuando se aplica La prisión Permanente Revisable Pues según El código penal En supuestos De excepcional Gravedad En los que Esté justificada Una respuesta Extraordinaria Mediante la imposición De una pena De prisión De duración Indeterminada Sujeta A un régimen De revisión No obstante El gobierno Ya ha dado luz verde Este viernes Para que se incluyan Ocho delitos más Estos son los que Se incluían Hasta ahora Vemos por ejemplo Los asesinatos Especialmente graves O el homicidio El homicidio De un jefe de estado Del rey Y aquí observamos Los que a partir de ahora Se han incluido Este viernes El intento De ocultar El cadáver De una persona Asesinada No colaborar En su hallazgo El secuestro Que acaba En asesinato Incendios En los que Se ponga En peligro La vida De las personas O determinados usos De elementos químicos O nucleares La siguiente pregunta ¿En qué países Se aplica Esta pena? Lo podemos ver aquí Alemania Francia Italia Reino Unido Bélgica Austria Y Suiza Es más Esta condena Ha sido respaldada Por el Tribunal Europeo De Derechos Humanos Sin embargo En nuestro país Los partidos políticos No han conseguido Ponerse de acuerdo Con respecto a su posición Fue el Partido Popular Quien implantó La prisión Permanente Revisable Y continúan sus intentos Por defenderla Y ampliarla Así ha quedado Demostrado En la Convención Nacional del PP Que se celebró El pasado fin de semana En Córdoba Para abordar Este debate Que es proporcionada A la gravedad De los crímenes Que castiga Y que está En sintonía Con lo que prevén Todas las democracias Europeas De nuestro entorno Es una pena Que está avalada Por las instituciones Internacionales No nos la hemos inventado Aquí Entre cuatro Ni de repente Porque se nos ha ocurrido El Partido Popular No dudó En criticar Aquellos partidarios Aquellos partidos Perdón Que no defienden Con la misma rotundidad Esta pena En concreto Cargaron Contra la tibieza De Ciudadanos Después de que Este partido Se abstuviera En la iniciativa A favor De la Permanente Revisable Que se votó En la Junta de Andalucía Y en la Asamblea De Madrid Esta es su posición Incluso en delitos Muy graves Y con el sistema De la prisión Permanente Revisable Hay delincuentes De delitos Espantosos Que pueden estar En la calle Pueden salir Con ese tercer grado A partir de los 15 años Nosotros con esta enmienda Lo que queremos Es solucionar problemas Solucionar una laguna Del sistema penal español El PSOE Por su parte Ha criticado Que el Partido Popular Este utilizando A las víctimas Con una medida Que han tachado De electoralista A mi me parece Que este No es el momento Adecuado Para abrir el debate Porque No puede Primar Lo electoral A la hora De abrir debates Tan importantes Como el de la prisión Permanente Revisable Donde sin lugar a duda Los sentimientos Nos unen a todos Porque El sentimiento De apoyo De solidaridad De estar al lado De la familia Que han sufrido El horror De que le hayan asesinado A su hija Ese sentimiento Es común Y ahí Estamos Toda la ciudadanía Con ellos Y a su lado Y terminamos Con Podemos ¿Qué piensa La formación De Pablo Iglesias? Pues que la justicia No puede basarse En la venganza Y que el código penal Ya es demasiado duro Como ha señalado Pablo Echenique En estos momentos Parece claro Que el código penal Español Es de los más duros De los países De nuestro entorno Y por lo tanto Nosotros pensamos Que Que digamos No hace falta Endurecerlo Más Tenemos Serias dudas De los motivos Que tiene el partido Popular Para poner este tema En primer plano En estos momentos Muchas gracias Fátima Por toda la información Gracias Ahora es tiempo De análisis Con Xavier Orcajo Xavier ¿Qué opinas De que el gobierno Haya aprobado Ampliar el rango De delitos Que contempla Esta prisión Permanente Revisible Muy buenas noches A todos Mañana a las 10 de la noche Es la cita Del especial De Intereconomía Televisión A propósito De las medidas Que ha tomado El Consejo de Ministro Hoy Para ampliar Los supuestos En los que Se puede aplicar La prisión Permanente Revisable Del escándalo En torno A la falta De posición De algunos grupos Políticos Al respecto Y de otros Que quieren abolir Este supuesto Que fue aprobado Por el gobierno Del Partido Popular Hace algunos años Y que ahora Quieren echar abajo El PNV Podemos Izquierda Unida En fin El PSOE Y a ratos Ciudadanos Hablaremos de todo eso Y sobre todo Hablaremos de las familias Que han tenido Han tenido La desgracia De sufrir En sus propias carnes A los asesinos Violentos A los asesinos Y violadores De jóvenes Hay tantos En España No se imaginan Esto ha levantado La solidaridad Del pueblo español Que más de 2.150.000 De los españoles Que hacen causa común Con ellos Han querido firmar Un documento Un documento A través de Change Para apoyar El mantenimiento De esa prisión Permanente Revisable Como mínimo Y que por cierto Está extendido Por todos los países De nuestro entorno Europeo Excepto Portugal Todos los demás Tienen medidas similares La mayor parte De ellas Más duras Que las que existen En España Así es que no se lo pierdan Mañana La cita A las 10 de la noche En Inter Economía Gracias Xavier Muy pendientes A ese especial Recuerden Mañana a las 10 Tienen una cita Con el especial Prisión permanente Revisable Sí o no Aquí en Inter Economía Y en Asturias Una banda de romanos Tenía una red de prostitución E incluso obligaban A las mujeres A comerse el dinero Si facturaban poco Ahora ya están En la calle No han cumplido Ni una sola semana En la cárcel Las injusticias De la justicia En la siguiente crónica De vivir en Andalucía El Joker Se lo habría pensado Antes de atacar Al aprendiz de Batman El código penal Establece en el apartado De delitos contra la fauna Condenas de hasta Dos años de cárcel Para quienes destruyan Especies protegidas silvestres Y esto Es lo que le ha ocurrido A dos trabajadores De la empresa de mantenimiento En la Universidad de Jaén Que mientras arreglaban Una persiana Provocaron la muerte De 45 ejemplares De murciélagos Que anidaban En el tambor De la persiana Esto explica La petición del fiscal Que ha solicitado Un año y medio De prisión Y la indemnización De 135.000 euros Que es el valor De esta especie Catalogada dentro Del listado De especies silvestres En régimen De protección especial Y esta sentencia Nos recuerda Que la justicia Es menos ciega Que nunca Recordemos El caso De los hermanos Sandulache Un clan Un clan Un clan Mafioso rumano De explotación Sexual Afincado En Oviedo Acusados De graves Delitos Como la trata De seres humanos O prostitución Coactiva Incluso En alguna ocasión Llegaron A obligar A sus esclavas A comer dinero Si no hacían Suficiente caja Por ello Se enfrentaban A una petición De casi 600 años De prisión Y por si la justicia No tuviera suficiente Para estos hermanos Antes de que este caso Viera la luz Contabilizaban Hasta 23 antecedentes Policiales Desde que llegaron A España En 2013 Varios casos De trata De mujeres Palizas Violaciones Blanqueo De capitales Incluso Algún presunto Atraco A mano armada Sorprendentemente Solo pasaron Una semana En la cárcel A día de hoy No están en prisión Preventiva Siguen en la calle Porque en el juzgado Aseguran Que no hay riesgo De fuga El movimiento Ocupa Es otro claro ejemplo De la desproporcionalidad De la justicia O de nuestra legislación Y es que Pese a que La conducta De los Ocupas Atenta De forma flagrante Contra el derecho De la propiedad Y está castigado Con penas De hasta uno A dos años De prisión La justicia Es lenta Y además En la mayoría De los casos No se interpreta De la manera Más correcta No todas las ocupaciones De inmuebles Dan lugar a delito Solo podrán castigarse En los casos En los que El Ocupa Demuestre Que tiene intención De quedarse En la vivienda Para siempre Y no abandonarlo Además de demostrar Que tiene todos los derechos Como propietario De esa vivienda Alerta La localidad gaditana De la línea De la concepción La policía nacional Lleva tiempo Denunciando El incremento De la violencia Debido a los enfrentamientos Entre narcotraficantes Y los agentes Los narcos Tienen cada vez Mayor presencia En la línea Y distintos sindicatos Policiales Reclaman Además de una Reestructuración En el cuerpo El incremento De fiscales Antidroga Y una actuación Más rápida Por parte de la justicia Hablamos del incremento De la violencia En esta localidad gaditana Con Serafín Giraldo El portavoz De Unión Federal De Policía Señor Giraldo Muy buenas noches Hola Muy buenas noches Hemos leído Que agentes De la policía Han asegurado Que uno de los problemas Para luchar Contra los narcos Es la propia estructura ¿Comparte este análisis? Hombre Si entendemos Por estructura policial La falta de personal Y la falta de medios Desde luego Que sí lo comparto La estructura policial También está En una ley orgánica Está establecida En una ley orgánica No creo que se refieran A esto Sencillamente Hay que combatirlo Con más medios Con más medios Y con más personal ¿Hay policías suficientes En la línea Para luchar contra los narcos? No Rotundamente no En plantillas En unos 297 Serían necesarios Más o menos Unos 100 policías más Que deben ser Distribuidos Entre seguridad Ciudadana Y el grupo Que combate Los estupefacientes Y cree Como dicen Que esta situación Recuerda A la de Galicia Durante los años 80 No Desde luego Que no No es comparable Una cosa con otra En los años 80 Con lo que pasa Actualmente En la línea Mire usted No solo es un problema Policial También es un problema Social Le puedo contar Como una anécdota Que por descargar Al hijo de droga Un joven puede recibir 2000 euros Con lo cual Esto trasciende De los problemas policiales Creo que hay que dotar De más medios Hay que dotar De más personal Como le he dicho Pero también De otras medidas De carácter social Señor Giraldo Gracias y buenas noches Hola Muy buenas noches La ONU Quiere que los menores De 18 años No vayan Ni participen En espectáculos Taurinos El Comité De los Derechos De los Niños De la ONU Ha pedido a España Que prohíba Que los menores Acudan a corridas De toros O cualquier otra Modalidad De la tauroma Y el organismo Internacional Ha justificado Su petición En que la presencia De los menores En estos espectáculos Tiene efectos Perniciosos Sobre ellos Esta recomendación De la ONU A España Para que prohíba A los menores Asistir a festejos Taurinos Supone el enésimo ataque De la tauromaquia Fuera de nuestras fronteras Hoy vamos a hablar De ello En el informativo De Intereconomía Con el crítico taurino Juan Diego Madueño Juan Diego Bienvenido Bienvenido Gracias ¿Qué te parece a ti Este enésimo ataque A la tauromaquia Y sobre todo Procedente De un organismo Tan importante Como la ONU Claro Hay que tener en cuenta En primer lugar Que hay una especie De campaña No mediática En contra de la fiesta De los toros A nivel europeo Y los tentáculos De ciertas organizaciones Como por ejemplo La fundación Franz Weber Que se encarga De engrasar Toda esta actividad Antitaurina Ha llegado Hasta la ONU Simplemente se trata De un consejo De la ONU Que ya se hizo Con anterioridad A Francia y Portugal Otro de los países Con cultura taurina Y que ninguno De los dos Recogieron Ni tomaron Ningún tipo de medida Aceptando ese consejo De alejar a los menores De las plazas De toros Entiendo que en España Pasará lo mismo Lo único que ocurre Es que aquí en España Las competencias En este asunto Las tienen las comunidades Autónomas Entonces estaría por ver Qué comunidad autónoma Bueno Cómo se va a desarrollar En los próximos En los próximos meses También Para contrarrestar Esta recomendación De la ONU Hay un informe Del defensor del menor En 1999 En el que no No se halla Ningún tipo De relación Entre la asistencia De los menores A los toros Y la violencia Además de Hay otro Otro factor empírico O otra prueba empírica En la que se establece En la que se ve Que España Es uno de los países Con violencia Con una taxa de violencia Menor que los países Del entorno Y a nivel mundial Uno de los más bajos Y es un país Que lleva expuesto Que lleva organizando Corrida de toros Y todo lo que supone La cultura de taurina Pues muchísimo tiempo O sea Juan Diego La ONU No solo recomienda Que los menores No asistan a espectáculos taurinos Tampoco que puedan participar Y apuntarse a escuelas de tauromaquia Yo me acuerdo del caso De Joselito Arroyo Aquí en una escuela de tauromaquia Prácticamente salvo su vida ¿Qué se enseña? ¿Qué valores se enseñan En una escuela de tauromaquia Para que le preocupe tanto a la ONU? Pues es lo raro Ya digo que todo esto Viene a través de la fundación Franz Weber Que es una fundación Encargada de llevar a cabo Acción antitaurina En toda Europa Principalmente en España Claro Que es el país con más festejos No sé La escuela de taurina Mucho más de enseñar Cómo puede ser El asunto El asunto de las corridas El asunto de cómo se coge la muleta Cómo se mueve un capote Va mucho más allá Y enseñan valores Enseñan pues todo Y bueno El ejemplo está En Joselito Que es un chaval Que estaba en la calle prácticamente Huérfano O casi huérfano El padre diría Pero no se ocupaba de él En la escuela de taurina Encontró una familia Encontró una forma De ganarse la vida Que tampoco estamos aquí Para Que como si El único lugar En el que se pudiera hacer esto Es la escuela de taurina Pero Llega un momento En el que hay que empezar A desmitificar Y en la escuela de taurina No ocurren cosas Extraordinarias Ni extravagantes Simplemente hay niños Con una ilusión Y quieren cumplir su sueño Igual que si un chaval Se apunta a la escuela de fútbol O se apunta a una escuela De danza Exactamente igual Juan Diego En Madrid vimos además Hace poco El cierre de la escuela Taurina Marcial La Landa En el ayuntamiento de Madrid Gobernado por Manuela Carmena Pues dejó de financiar Esta escuela Y se vio abogada Al cierre ¿Cómo está ahora mismo la situación? Ahí la situación Es un poco confusa ¿No? Porque es verdad Que el ayuntamiento de Madrid Manuela Carmena A través de De la entidad Madrid Destino Que está dentro De cultura Decidió Cerrar la escuela Taurina Marcial La Landa Eso ocurrió Hace un año y pico Lo que ocurrió El otro día Hace unas semanas En el Batán Fue simplemente Que el ayuntamiento de Madrid Necesitaba Necesitaba las llaves Del Batán Para llevar a cabo Para hacer efectiva Esta decisión Y bueno Se agruparon Los aficionados Al final aquello Los dueños O sea Los profesores No entregaron las llaves Al ayuntamiento La situación ahora mismo Está en que Hay una escuela taurina Que es la que está En la plaza de Toro de las Ventas Que es la anterior Marcial La Landa Rebautizada como Gillo El torero que falleció Hace un tiempo En Comenal Viejo Y bueno Hay división Los profesores están por un lado Otros profesores están por otro Y hay un lío Un poco Juan Diego Aprovechando Que estás aquí Voy a promocionar Tus grandes crónicas taurinas Que se pueden leer En el español ¿Qué te parece a ti? No sé si has tenido oportunidad De leerlo La última publicación De Mañana seré libre Ese libro biográfico Sobre Iván Fandiño Tristemente fallecido Hace poco más de un año Bueno He tenido oportunidad De leer fragmentos Aún no No he leído el libro Simplemente lo he ojeado Luego Estuve en la presentación Que se hizo La semana pasada En Madrid Y bueno Me parece que el libro Cuenta cosas interesantísimas Desde el punto de vista periodístico Eso no se puede negar A mí me interesa saber Qué ocurre en la trastienda Pero las cuentas Se está contando de una forma Como si solo lo hubieran ocurrido A Fandiño Y creo que este debate Que está ahora mismo En la boca de los aficionados En las redes sociales Que está llenando Cientos de Bueno De caracteres Hablando sobre lo mismo Simplemente Emborrona un poco No le hace tanto bien A Fandiño Emborrona un poco Locación de trayectoria Difícil en el torero Porque no tenía las cualidades Que todos los toreros Tienen Y llegó a lo más alto Con unas limitaciones Y con un esfuerzo Increíble Entonces Se está pasando De un debate Se está trasladando La memoria de Fandiño Al debate Sobre qué ocurrió Detrás de su carrera Y no se está poniendo En valor Lo importante Que fue su carrera Y volviendo a esta petición De la ONU Si los niños Menores de 18 años No pueden ni torear Ni asistir A ningún evento De este tipo No sería luego Demasiado muy tarde Para que existiesen toreros Es decir No hay un trasfondo Que busca Que se pierda La figura del torero Es cortar de raíz Porque Llegará un momento En que los toreros De hoy en día Que se retiren Tendría que haber un relevo Y lo que se busca Con este tipo de afirmaciones Es que Los niños de Gendiar los toros Que se aficionen Y ya está ocurriendo Porque Desde que se eliminaron Las retransmisiones De Correo de Toro De Televisión Española Pues Todo eso va socavando Un poco el futuro Porque se han hecho Muchos aficionados Viendo los toros en casa Con tus familiares Y bueno Es curioso Porque siempre Parece que La toromaquia Es la diana De todos los ataques Y se relaciona A violencia Se relaciona Se relaciona A la violencia Enseñar valores Malos Supuestamente A los niños Con esto Pero es que En realidad Los niños Están expuestos A mucha más violencia Que la que Podría generar Pongámoslo en cursiva La toromaquia Simplemente Hay que ver un ejemplo En los partidos De fútbol base En los que se pelean Los padres Y los niños Están en medio De todo eso Y luego por ejemplo Cuando en los campos De fútbol También No es que haya Violencia Por sí mismo Pero sí que hay Un ambiente Que se excitan Consignas Y un ambiente Enrarecido Que quizás En la educación De un hijo Que evidentemente Se le puede llevar Al fútbol Pero ver Un determinado tipo De actitudes En un campo de fútbol Pueden hacerle más daño Que ver a personas En una plaza de toros Disfrutando De como quien va A un concierto Como quien va al teatro Pero este rechazo A los toros Estas continuas peticiones De que se prohíban En nuestro país Realmente Hace dañar La afición O la que hay Se afianza todavía más Y les gusta más El problema El problema de esto Es que El que está En medio El que no es aficionado Porque el antitaurino Es irrecuperable Y estaría mal Que el sector O la industria taurina Se empeñara En convencer A quien ya No hay manera de convencer Y el aficionado A toroino Evidentemente Pues se atrinchera más En sus gustos Lo único que ocurre Con este tipo De noticias O de este tipo De recomendaciones Por parte del organismo Porque suena Suena increíble La ONU recomienda Que lo único que hace Es que la gente Que está entre dos aguas Pues cada vez Se aleje Se aleje más Juan Diego Ya para terminar Aprovechando Sí, me consta Que profesan La fe morantista Morante de la Puebla El año pasado Se retiró Pero bueno Ya ha anunciado Que vuelve esta temporada Brevemente ¿Qué podemos esperar Del maestro Esta temporada? La verdad Me gustaría hacer un análisis Sobre lo que va a ocurrir Pero no tengo ni idea Es imprevisible Y eso también Lo bueno Sé que empieza La temporada En Jerez directamente Que no pasa por Sevilla Y luego va a Valladolid En Valladolid Creo que en Jerez No lo sé El 12 de mayo Aún no se anuncia el cartel Pero el otro día Si se anunció El de Valladolid Y es el día 13 de mayo Con Talavante Y Manzanares Un cartelazo Pues estaremos atentos Juan Diego Muchísimas gracias Por venir al informativo De Intereconomía A vosotros Gracias Manuel buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Tenemos ya al final De la Copa El Rey El Sevilla Y el Barcelona ¿Dónde se va a disputar? ¿En qué estadios Se va a disputar la final? Yo creo que es una pregunta Bastante compleja Todavía no está definido Y se va a hablar mucho De momento sobre ese tema Pero sí Hay dos finalistas Uno es Sevilla Que ya consiguió su pase el miércoles Ya lo dijimos aquí En el informativo de Intereconomía Y el otro anoche El FC Barcelona Que se impuso 0-2 en Mestalla Y ojo Porque al salir del feudoche Se vivió un incidente Muy desagradable El lanzamiento de una pedrada Contra el autobús Del FC Barcelona Lo estamos viendo Un aficionado lanzó Esta piedra Hay algunas versiones Que dicen que es un móvil Un cargador de un móvil Por suerte Solamente se produjo La rotura de ese cristal Y no hubo ningún herido En la expedición azulgrana Ni en el resto de aficionados Que estaban debajo De ese autobús El aficionado Suponemos valencianista Fue identificado Y fue llevado A comisaría Evidentemente Hay que condenar Todo tipo de actos Como este Bueno El Barça ya está en la final El Barça Quiere jugar en Madrid Por aquello de que está A mitad de camino Entre Sevilla Y Barcelona Las ciudades de los dos equipos Clasificados El Sevilla también quiere jugar En Madrid Y muchos aficionados cooles Dicen Oye pues vámonos al Bernabéu Bueno pues es Evidentemente Información El Real Madrid No va a ceder su estadio Al FC Barcelona Y hay tres razones principales Vamos a ir detallando cada uno La primera Hacemos memoria Temporada 2003-2004 Con este gol El Zaragoza se impuso Al Real Madrid Eliminándole En la final Ganándole la final De la Copa del Rey Se jugó en Montjuic En el estadio Lluís Compain Porque el Barça Se negó a ceder el Camp Nou Entonces Al Real Madrid Primer precedente Segundo Año 1997 El Barça se impone Entonces Y en el Santiago Bernabéu Lo cedió El equipo blanco Al Real Betis Balompié Bueno Año 1997 Joan Gaspar Pagó 25.000 pesetas Al encargado De Magazonía Blanca Ahí estamos viendo Al vicepresidente del Barça Para que pusiese en bucle El himno del Barça En el Santiago Bernabéu Un gesto Que evidentemente No gustó Y tercera razón Y principal En este caso Los continuos Gestos Independentistas Continuas faltas de respeto Tanto al Rey Como a la bandera Como al himno de España Cada vez que el Barça Llega a una final De la Copa del Rey El Real Madrid No quiere que estas imágenes Que estábamos viendo Se repitan En su propio estadio Por tanto No va a ceder su campo Lo más probable Es que el próximo 21 de abril Se juegue En el Wanda Metropolitano Por cierto Hablando de incidentes Que mientras Se estaba disputando Esa semifinal de la Copa Entre Valencia Y Barcelona En el campo del Barça En el Camp Nou Se produjo esto Unos aficionados Unos ultras Unos radicales Del Comité de Defensa De la República Catalana Ascritos A los Bois Osnois Se manifestaron Con bengalas Y dijeron Cuidado Que lucharían Por la defensa Del Barça Y de la República Catalana Hasta la muerte Imágenes que desde luego No pueden contentar A nadie Esto es la información Perdón Del FC Barcelona Nos vamos al Real Madrid Porque hoy ha comparecido Zinedine Zidane Al entrenador blanco Le acusan De que este año No quiere contar con Isco Y que quizás El año que viene Le deje salir Esto ha contestado Yo confío en mi equipo Y siempre voy a confiar En mi equipo Hasta el final Yo Yo soy uno De esta gente Que bueno Que cuando yo empiezo Una cosa Voy a muerte Con lo que hago Y pienso Y creo En lo que hago Entonces Yo quiero A Isco Y quiero que se quede Toda la vida aquí Porque es un futbolista Que es muy bueno Que lo ha demostrado Y que puede mostrar Siempre Bueno Otra noticia También interesante Del Real Madrid Fedal Es un central Del Real Betis Balompié Que se lesionó Hace unos días Se rompió El tendón de Aquiles Y ha sido operado Este pasado martes Bueno pues Esto ha publicado Hoy en las redes sociales La carta que le ha mandado El Real Madrid Deseándole una pronta recuperación Fedal nunca ha tenido Ningún vínculo Con el equipo blanco Pero Aún así Ha tenido el detalle De mandarle este mensaje Butragueño Y Florentino Pérez Por eso Fedal Ha mandado su agradecimiento A el Real Madrid En las redes sociales Y creo que además Queréis hablar vosotros De esos Juegos Olímpicos Que ya se están disputando Juegos Olímpicos de Invierno Muchas gracias Juanma Pues efectivamente Queremos dejarles Con un vídeo De esos Juegos Olímpicos de Invierno En el que se ve Corea y Corea del Sur Las dos Coreas juntas De la mano Con la bandera Dando la vuelta Al Estado Olímpico Muchas gracias Nosotros volvemos Con más información El viernes A las 8 y media Mañana sábado Recuerden que a las 10 de la noche Tienen una cita Con el programa especial Dirigido por Javier Olcajo Sobre la prisión permanente Revisable A las 10 de la noche No olviden suscribirse En boletín.gaceta.es Para recibir Todo el análisis De la jornada Del boletín De esta casa De la Gaceta Que tengan un buen fin de semana Hasta el lunes Esto es lo que volvemos A tener algunas novedades En el tiempo Y es que vamos a reemplazar Esta masa de aire frío Por esta otra De carácter más cálido Por tanto esperamos Que suban las temperaturas Tanto diurnas Como nocturnas Y ya en las horas Centrales del día Tendremos valores Que superen los 10 grados En todo el país Las temperaturas Pueden rondar los 15 grados En el centro Y en zonas del Mediterráneo Los valores Pueden subir hasta los 18 grados Debido a que soplará Viento del interior Viento de oeste Las temperaturas mínimas Tampoco serán tan bajas Como en días pasados Así que tendremos heladas Valores en torno A los 0 grados En puntos del interior Pero no serán tan fuertes En el cielo También tenemos algunos cambios Y es que Llega un nuevo frente Que nos deja cielos más cubiertos Y sobre todo Precipitaciones En el norte peninsular Se extenderán también A otros puntos Pero donde esperamos Que sean más importantes Será en la costa del Cantábrico Y también en Galicia Pueden extenderse A última hora A puntos de Castilla y León Como vemos En la mitad sur Ambiente mucho más soleado Y agradable Donde también habrá Bastantes nubes Será en las Islas Canarias Con el viento de Nordeste Volvemos en un minuto CaixaBank Con la Copa del Rey Gran Canaria 2018 2018 No hay un minuto de novia No hay un minuto de novia